Nos hemos tratado primero con el dueño de la empresa, si ellos conseguían la parte del seguro para venir a remover la unidad y no tenía el seguro que con ellos cuentan no tienen la grúa necesaria para llegar hasta acá. Entonces se trató primeramente con una linga cero, pero como no teníamos ángulo para girarlo tuvimos que optar la opción de usar una moto niveladora que por intermedio de Defensa Civil en conjunto con la municipalidad, bueno, se hace el pedido de que bajen la máquina hasta acá para poder poner en posición el vehículo para que puedan sacar de la ruta. Bueno, entonces finalmente vamos a decir que para horas de la tarde ya va a estar prácticamente despejado. Sí, efectivamente, ahora se va a correr en la unidad del vehículo a un costado y con el personal bombero vamos a hacer limpieza de la cinta asfáltica y ya vamos a liberar la rotonda. Bueno, a esto, Walter, se le suma a esto que aconteció ayer con este camión acá al mediodía a la tarde lamentable la quema de un árbol debido a la imprudencia nuevamente de la gente, ¿no? Sí, efectivamente hubo una quema de una parte considerable, en lo que es la parte de la aldea en Bororó de ahí fue bastante extenso el fuego que avanzó, bueno, esto produjo que dos árboles se prendan fuego que ya estaban secos en su interior, donde la misma tuvimos que tumbar esos árboles para poder sofocar el fuego porque no había otra manera. Un trabajo total de casi 5 horas con 15 bomberos para poder sofocar el forestal ese que tuvimos terminando así casi ya alrededor de las 10 de la noche. ¿Se habría comenzado esto por quemas de basura? Sí, son quemas que hacen, alguna quema controlada que después se pierde el control por la cantidad de viento que tenemos y bueno, esto produce que avance rápidamente. Se hizo un cortafuegos para que nos siga avanzando abajo del local vital pero tuvimos que tumbar estos dos árboles que ya estaban incendiados en su totalidad para poder sofocar y esto no siga expandiendo brasa al resto del monte que quedaba, ¿no?